¡Hola mis queridos viajeros del mundo y del Salvador! Pues miren, les quería, ya estoy súper contenta porque puedo sentarme a tener esta plática que ya la tenía súper pendiente de mi viaje a Catenango de verdad me tenía que sentar y contarles algunos detallitos que con toda la prisa del viaje no logré grabar casi que muchas cosas que pasaron ahí entonces creo que era bueno tomarse el tiempo, grabar y ya darles un poquito más de detalle de toda la aventura En este viaje me acompañaron cuatro personas Mariana, Juan, Carlos y Esteban fueron mis compañeros de aventura y la verdad que la pasamos súper genial, creo que fue un equipo que ha sido de las aventuras, que me sentí súper contenta de tener gente que me acompañó Bueno viajeros, estamos en la parada feliz, en el break Más o menos cuánto nos falta Esteban es mi compañero de aventura, de ahora Pero no falta un montón, de conclusión Como cuatro horas Sí, más o menos como cinco horas Vamos a estar allá como a las cuatro o cinco de la tarde Pero vamos Bueno aquí vamos a equilibrar el peso de la Mariana Ahí volví Las curiosidades que se van a encontrar en el viaje de Acatenango Son tres tipos de bosques que de verdad O sea, se ve, o sea, se siente el cambio en lo que ustedes van subiendo Los tres tipos de bosques Está el bosque de pino, el bosque nubiloso y el bosque de encino De verdad que cada uno ustedes los tienen que disfrutar Yo sé que a veces en el cansancio de toda la caminata Uno es lo que menos hace es disfrutar Pero yo me tomaba el tiempo En los momentos que me tocaba respirar En ver todo ese hermoso paisaje Ahorita estamos en ese momento de la vida ¿Qué estamos haciendo aquí? Pero mañana no me vamos a comer un hamburgues Sí De recompensa Después de hacer una que otra Tres, cuatro, seis, cinco pausas De verdad que me pasó factura la altura Pero tenía miedo que me diera el mal de montaña Pero gracias a Dios todo estuvo súper bien Fui a mi ritmo Íbamos a una buena hora Llegamos más o menos a las cuatro de la tarde Miren, cuando yo llegué Yo dije, vi la luz Pero venía el otro golpe Que era el frío El frío que hacía ahí O sea, literal Solo bajé la mochila Y empecé a sentir un frío Pero, o sea, ni sabía dónde A dónde se me metía el frío Porque andaba, uy, como andaba tres capas de ropa Así que fue increíble Casi que momentáneo Empecé a sentir súper heladas Las manos estaban súper rojas Los labios también Que no, sinceramente No es un viaje para tomarlo a la ligera Hay que ir bien preparado Ay, viajeros, estoy que Ya No aguanto, pero ya llegamos En Acatenango No se ha ido mucho por las nubes Pero ya llegamos Creo que lo más difícil ha sido esta maleta Pero de ahí Con buena actitud Súper positiva Que lo iba a lograr Ya casi, casi estamos a la mitad La mitad Detalles que deben de saber de Acatenango Primero, el costo de subir Es alrededor de 25 quetzales para nacionales Que estamos hablando Que son como 3 dólares y fichas Y para los extranjeros Son 50 quetzales Que son alrededor de 6 dólares y fichas Depende de, de verdad Depende de la tasa del cambio Este, que esté en ese momento Así que Esos son como detallitos que debemos de tener Aparte también De que llevemos todo lo necesario Para poder tener Bueno, si vamos a acampar Llevar todo lo necesario del acampamento Realmente no es un viaje Que se tiene que tomar a la ligera Me tomé el tiempo Primero de prepararme Previamente Físicamente Para poder hacer ese esfuerzo De subir Y este, además También También el tipo de ropa Que nosotros vamos a llevar El viaje No es cualquier ropa Tienen que llevar Tres tipos de capas Bueno, yo llevaba Una, una leggings Llevaba también Camisas dry fit Porque como uno se suda Y se va mojando Entonces también hay que llevar Cambios de ropa Y la última capa Que es la rompediento Porque hace un viento De verdad Que ya cuando llegan al final Es, o sea Es sorprendente Cuando uno ya se queda quieto Y empiezo a sentir el frío O sea Las manos Mis manos estaban congeladas O sea Se estaban poniendo rojas Mis labios estaban morados Hay una toma Que la van a ver Que ya O sea Mi boca está morada Entonces Y este De verdad Tomen esas recomendaciones No tomen este viaje A la ligera Ha habido gente Que ha fallecido Porque se van muy a la ligera Solo se van con el sleeping Y se van con un suéter Entonces solamente eso Creo que Me cuentan Que hoy los senderos Están como bien Este Bien señalizados Bueno cuando yo fui Estaban bien señalizados Pero en el pasado Dicen que todavía No estaban muy señalizados Y que mucha gente Se perdía por eso Entonces hoy Está mucho que mejor Entonces No hay excusas Para poderse aventurar Bueno de las cosas Malas o desventuras Que pasé Ya fue casi que Llegando al acampamento Ya lo habíamos Montado Y todo Y me dio Un fuerte dolor De cabeza Que de verdad Me tuve que Ir a dormir A envolverme Súper bien Porque hacía un frío Increíble Entonces Y esperando que No me fuera A dar un poco más fuerte Yo Subro de migraña Pero gracias a Dios O sea Solo fue el momento Descansé Creo que Más que todo Era el cansancio El esfuerzo físico Que había hecho Entonces ya Descansamos Y nos levantamos Ya el siguiente día A ver el amanecer Más que todo Aquí estamos con Mariana queriendo intentar una foto para Instagram. Bueno, para contarles un poco nuestro itinerario de ese día, pues nosotros nos levantamos súper temprano, una noche antes estuvimos preparando toda la maleta, de verdad, te agradezco un montón Esteban porque yo era toda una novata y ahora ya, ya puedo decir que soy, no soy pro, pero ya me defiendo a la hora de hacer camping. Mi mochila era más o menos de 50 libras y llevaba un montón de cosas que en su momento en la caminata decía este Esteban me hizo traer un montón de cosas innecesarias. Pero de verdad que cada cosa que llevaba en ese maletín, o sea, en esa mochila fueron totalmente necesarias. Entonces como cosas básicas, primero pues armar su mochila súper bien, llevar su sleeping, llevar las siendas de campaña, llevar calcetines, llevar la ropa que ya les mencioné. Este, y también con el agua que aprendí un tip súper importante del agua, o sea, yo soy de las que siempre llevaba mi botellita y cargando y todo, pero aquí, este, ellos me enseñaron que era un poquito más fácil llevar bolsas de agua. Y les voy a ser muy sincera, el viaje sale súper económico, bueno, me salió bastante económico, tuve algún que otra ventaja, bueno, o sea, de mi viaje de Salvador a Guatemala, pues, cuesta alrededor que de 25 dólares. El viaje de ida y el viaje de regreso estoy gastando como 50 dólares, entonces, y casi que en el viaje y todo eso, gasté como 25 dólares ya comprando comida, y todavía compré estos palitos, estos palitos que fueron mis palitos mágicos, que me ayudaron de verdad que estos son mi mejor inversión para estos que andamos en montañas y volcanes. Entonces, son como la mejor inversión que podemos hacer, porque te ayuda un montón más a la hora de la bajada, porque cuando ya veníamos haciendo el descenso, nos veníamos como deteniendo, literal, así como corríamos y ¡pam!, te detenías. Entonces, los palitos te ayudaban como a sostener, que no te fueras a caer, porque sí, ya a la hora de la bajada era un poquito complicado, más venir con la mochila y toda la cosa. Esa parte donde no se me escucha absolutamente nada, viajero, porque no se me escucha absolutamente nada, les estaba contando que ahí existe un refugio. Nosotros nos habíamos quedado en la parte de abajo, entonces, ya esto, ya es cabal en el cráter y hay gente que se queda ahí. A veces es como un poquito, como hay que tener cuidado y hay que saber cómo está el clima, porque a veces puede granizar, se moja y efectivamente, pues, o sea, uno puede morir de hipotermia si se moja y no tiene un refugio donde poderse secar y quedar. Entonces, realmente ha pasado, me da poco de tristeza contar, pero sí ha pasado gente que ha fallecido ahí por las causas del clima o tal vez porque no llegaron lo suficientemente preparados. Entonces, les estaba contando eso de que a partir de un fallecimiento de una persona, ahí es la esposa de esta persona que falleció, que mandó a hacer un refugio. Entonces, está este lugarcito que la gente que se queda por ahí, en dado caso, el clima no se pone feo. Entonces, la gente se puede meter ahí. Entonces, también es como una ayuda y es súper chido. O sea, que hayan tenido como esa iniciativa. Lamentablemente, creo que no se tenía que esperar que pasara algo, pero en vista de eso, pues, creo que es un legado que ayuda a otras personas que de verdad les apasiona esto de andar buscando montañas y haciendo este tipo de aventuras y volcanes. Esta es mi cara de felicidad, que logramos la meta, viajeros. Así que ya vamos bajando, ya vamos en el descenso. Ya voy feliz a comerme pura comida rápida, necesito en estos momentos. Pero, súper genial. Dejamos atrás un paisaje súper bonito y hoy, de nuevo a la ciudad. Ahorita viendo ya la última parte del video, que ya era como mi cara de felicidad, de que habíamos logrado la meta. De verdad me daba mucho así como, eso es viajar sin filtro, amigo. Así tal cual, ya me veía medio destruida. Pero, de verdad, súper feliz. Veo el video y me vuelvo a transmitir la felicidad que sentía en ese momento de haber logrado una meta más. Y, pues, nada, viajeros. Entonces, recuerden, de verdad, viajar es vida. No hay aventura sin desventura y no hay viaje sin experiencia. Así que siempre los voy a animar a este tipo de cosas. Y espero que también mucho más personas que viajan se unan a esta linda comunidad, que lo que trata es compartirles un poquito más. Bueno, viajeros, esto es todo ya por los viajes de la Catenango. Yo creo que ya los tengo un poquito aburridos, pero yo sé que les va a servir. Si se animan, yo sé que van a venir y se van a acordar. ¡Ah! La Pindi fue. Así que van a poder ver este video. Este video va a estar colocado en YouTube. También hice un pequeño review que lo van a poder ver en el blog. Este... Y también agradezco un montón a todas las personas que me apoyan en las redes, que me están apoyando también en el canal de YouTube. También a todas las personas que hay detrás de todo eso de las aventuras de Pindi. Siempre hay gente linda, amigos, que se unen a mis aventuras. Y nada, viajeros, de verdad, no se olviden que tengo, como les digo, redes en Facebook. Estoy en Instagram, estoy en Twitter. Y también tengo mi página de blog. Así que también YouTube. Así que pueden suscribirse. No olviden. Y le puede estar subiendo videos un poco más seguidos. Así que nos vemos. Hasta la próxima aventura. Bye. Chao.